Estamos en el Guarda y vamos a visitar a todos los amigos y amigos del Guarda para contarles de nuestro proyecto Viva con Alfonso Portillo que apenas está llegando y en poquito tarde le vamos a ganar las orejas al presidente Portillo y vamos a recorrer el mercado, ojalá que nos puedan acompañar. Yo soy Evelyn Morataya, voy en la papeleta verde del listado nacional, pueden votar por mí en todo el país este 25 de junio. Siempre me están preguntando que si alguien es de Misco, de Petén, de Zacapa, de Quetzaltenango, de Quiché, que si pueden votar por mí. Yo les digo que sí, porque es la papeleta verde del listado nacional, que la pueden votar en todos los departamentos del país, en todas las mesas, en todas las urnas. Ahí van a recibir cinco papeletas y una es la verde. Lista nacional, Evelyn Morataya, partido Viva. ¡Bravo! ¡Portillo! ¡Te estábamos esperando por ti, yo! ¡Mire! Le vamos a poner este micrófono para mi Facebook. ¡Salude a todos los seguidores de... Aquí visitando el mercado del guarda con mucho cariño y con mucha emoción, acompañado de Evelyn Morataya, la diputada, y nuestro candidato presidencial Armando Castillo. ¡Un abrazo a todos y bendiciones! Señor partido, el mejor presidente que hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Evelyn. ¿Cómo está? ¡Mucho gusto! Mira, estamos en el partido Viva, ¿oyó? Muchas gracias. ¡Ey! ¡Ey! ¡Portillo! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡El siguiente, cuantemana, la jona canasta básica! ¡Llevaría! ¡Un partido que ya esté vendida a la parte de los pasos! ¿Este es mío? ¿O uno en cada bolsa? ¿O uno en cada bolsa? Para que no se le vea... Para que no se vea feo. Tomos son potentes, suenan. Sí, suenan los dos y están expandidos. Ahí está. Ya los tenemos llenos de micrófonos al presidente Portillo para que vean cómo lo quieren, cómo lo respetan, cómo lo reciben en todos lados a donde vamos. Es muy importante para nosotros como familia que ustedes vean cómo quieren al presidente Portillo. ¿Cuál es el recorrido? Ahí es el recorrido. Aquí recto. Les avisamos en dónde vamos a entrar. ¿Cómo está? Mucho gusto. Ahí estamos. ¿Y el partido viva? Mucho gusto. Hola. ¿Cómo está? Mucho gusto. Yo soy Evelyn Morataya. Mucho gusto. Soy ex primera dama de Portillo. Mucho gusto. ¿Cómo está? Estamos en el partido viva. Bienvenido. Bienvenido. Nos da gusto verlo. Nuevamente. ¿Oye? 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 Ay, qué bueno. ¿Oye? 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 Evelyn Morataya. Mucho gusto. ¡Viva! Gracias. Buen día. Buen día. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo soy Evelyn Morataya. Mucho gusto. Mucho gusto. Ahí estamos. En la papeleta verde. Papeletas del este. En todas las papeletas del partido viva. Mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy Evelyn Morataya. Diputada. Mucho gusto. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo está? Yo soy Evelyn. Mucho gusto. Va a ganar. Mucho gusto. Aquí tenemos un volante. Si tienes otro B va a ganar. Estamos en el partido viva. Va a ganar. Va a ganar. Mucho gusto. A la grande voz. ¿Cómo está? Mucho gusto. Yo es que gané. Le regalo un volante. Yo soy Evelyn Morataya. Me ganaste abajo, señor. Que Dios los bendiga. Póngasela, pues. Que Dios los bendiga. A pesar de todo. Solo Dios. Que no tiene que escuchar. Así es. Si hay nadie. Así es. Nadie. Yo soy Evelyn. Yo soy Evelyn. Primero mal por ti. Mucho gusto. Yo soy Evelyn. Un provecho. Mucho gusto. Gracias. Alegre de nuevo. ¿Cómo está? Le dejo volante. ¿Cómo está? ¿Quiere conocer acá? ¿Quiere? ¿A la patio? Vamos a quitarnos un poquito porque si no... Dije que quiere un apagero. ¿Quiere un apagero? Una navachita. ¿Cómo está? ¿A la presidencia? Una navachita. ¿Qué es el? ¿Cómo está? Mucho gusto. Yo soy Evelyn. Hola. Un placer conocerla. Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Ahí le encargamos el voto. Ah, sí. Ahí vamos a votar. Vale. Gracias. Gracias. Si te puedes dar solo la vuelta, ya puedes dar la vuelta para tomársela que viene. Muchas gracias. Acá. Vente. Mucho gusto. Yo soy Evelyn. Por ti. Mucho gusto. Qué alegre verlo. ¿Cómo está? Yo soy Evelyn. Mucho gusto. Un placer. Señor Evelyn. Ahí estoy. Mucho gusto. Le regalo una... Le regalo una gama bacha. ¿Y podemos tomar una foto? Claro que sí. Alfonso. Sí. Si quieren tomar una foto con nosotros. Te saludalo. Mucho gusto. Yo aquí con él y tú aquí. Venga, se acabe. Alfonso se quiere estampar en la foto. ¿Me puede tomar una foto con usted? ¿Me puede tomar una foto? Como estamos hoy, estamos aquí en el encargado del Guarda Nacional de la Ciudad. Estamos exponiendo... Gracias. Un gran abrazo a todos que nos están viendo en Facebook. Aquí estoy con el diputado Pineda. Estamos con el presidente Portillo recorriendo el Guarda. Porque es importante que nos acerquemos a la población para que conozcan nuestro proyecto. Nosotros vamos como candidatos a diputados para la reelección, para el Partido Viva. Para seguir localizando, para seguir denunciando, para seguir con nuestras propuestas de trabajo en el Congreso de la República. Apóyennos, acompáñennos. Este recorrido... Una gabacha, aquí está. Es Partido Viva. Ahí estamos en la partida... ¿Ya le di aquí una? Aquí, Partido Viva. Armando Castillo, candidato presidencial. Partido Viva. ¿Se la pone? Partido Viva. 25 de junio, estamos. Estoy esperando que me resuelva. Posiblemente esta semana. Ahí con una por... Pero póngase la gabacha. Ahí está Alfonso, miren. Alfonso Portillo. Se va a tomar una foto con Alfonso Portillo. Ahorita le va a pedir. Expresidente, que Dios lo bendiga. Ahí, que Dios lo bendiga. Bienvenido nuevamente. Con todo el personal que lo apoya. Y ahí estamos con usted. Mucho de los que vivimos en el Supremo Rey. Él conoce su persona. Él conoce sus sentimientos que tiene para el país de Guatemala. Mucho de los que... Adelante. Expresidente Portillo. Es el candidato a la presidencia. Armando Castillo. Hoy estamos. Él es el candidato a la presidencia. Armando Castillo. Estamos en la papeleta verde, papeleta del este. Estamos en el partido Viva. Para que nos acompañen. El diputado por la capital, Luis Pineda. Él va de diputado. Vamos a votar por Viva. Como está, mucho gusto. Como ven, tenga. Gracias. Con éxitos. Gracias. Yo soy Evelyn y fui primera dama. Aquí de nuestro presidente. En el 2000-2004. Ahí estamos trabajando. Los presidente Portillo. Muchas gracias. El partido Viva. ¿Ya nos tomaron la foto? No. No nos tomaron la foto. Espera, te va a meter. Ah, pero que termina bien. No te sufrí. Aquí estamos. ¿Quieres? Partido Viva. Por qué? Por qué? Venga, hacer una foto. Quiero compartir. Venga, se pues. Métase aquí. Métase aquí. Métase aquí. Aquí hay que meterse para tomarse la foto. Póngasela, pues. Póngasela. Pero una amiga. Y se la pone para la foto, pues. Sí. Y bota, 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 bota. Sí, sí. Ah, claro. Aquí métase para la cena. Hay que meterse un poquito. Póngasela, cabacha para que salga la foto. Por tío, por tío. No lo menos, gracias. Acá, acá. Por tío y por tío. Por tío, aquí también. Por tío, por tío. Por tío, por tío. Sí, sí. Vaya, soy. Gracias. 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 Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Con gusto. Son las 10. Por los próceres. ¿Quién es el próceres? ¿A quién está esperando? Alfonso, él está esperando para que se tome una foto, una foto más. ¿Le tomas, Alejandra? Gracias. Señor, por ti. Un saludarle. Hay una foto como así. Se nos coló. Se nos coló. Por favor, ¿quieren que por favor? Aquí le estaban tomando. Nos vamos a tomar una foto ahorita y después el otro teléfono. Vamos a votar por usted. Una foto, un voto. Una foto y un voto. Exacto. Jutiapa y Jutiapa lo apoyan. Aquí al oriente. Vamos todos. Una foto. ¿Conmigo o a aquel? Yo soy Evelyn. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo está? Seleccionada, licenciada. Mucho gusto. Yo la bendiga. Muchas gracias. Estamos en el Congreso. Voy a hacer un ladito para que salga la foto. Aquí está, mire. Póngasela, pues. Póngasela en el corazón de ti. Aquí nos están luciendo la gabacha, del partido viva. Aquí nos están luciendo la foto. Aquí nos están luciendo la mamá. Tomá, tómalos. Sí, perdemos el voto. Ah, me extraña. No, 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 no. 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 ¿Quién nos ha ido a tomar una foto? ¿Aquí Zaira? Gracias. Aquí. Gracias, muchas gracias. 25 de junio. Ahí estamos en el partido MIMA. Muchas gracias. Se recuerda el 25 de junio, todas las papeletas por viva. ¿Usted estaba esperando tomarse la foto? Y yo lo quitaba, pensé que se la había tomado. 25 de junio, todas las papeletas por viva. Muchas gracias. Gracias a usted. No hemos avanzado ni media cuarta, ni cincuenta metros, porque todos se quieren tomar fotos. Qué orgullo, qué orgullosa me siento del cariño que le tienen al presidente de por viva donde vamos. Y es extensivo también a nosotros, a ese reconocimiento de trabajo que hemos hecho en el Congreso. Todas esas fiscalizaciones sí funcionan. Presten atención y compartan, porque las fiscalizaciones sí funcionan. No contarle en qué se gasta el dinero, el gobierno, en qué lo malgastan. Con todo el tiempo, yo te he estado dando llamados, como que a la casa, ya le me dijiste. Pasó en el hospital de Chimalquejango, ahora vamos por el hospital San Juan de Dios. Y vamos a seguir trabajando por ustedes, por la salud de las familias de Guatemala, por la educación, por la seguridad alimentaria. Y ahora, en muchos niveles de inscripción crónica y aguda, cinco niños han fallecido de enero al 15 de abril en Altavera Paz. Imagínense quienes me ven en Altavera Paz, cinco niños que no tuvieron que comer. Eso tiene que cambiar en Guatemala. Y para eso queremos seguir trabajando en el Congreso de la República. Daniel Emos. Ahí está va a quedar bueno por la cámara. Yo soy su camarón por todo el tiempo. Él fue quien firmó el último discurso de Marapa. Ajá, ¿de verdad? Sí. Nosotros lo firmamos. ¿Se acuerda de Daniel? El camarón era porque trabajábamos al fondo. Ay, ¿cómo está? ¡Qué gusto! Se recuerda que me caí en teculután. Cuando se estaba... Nos abajó toda la prensa. Pero no eran cuando se estaban subiendo en unos pick-ups, en unos camiones. ¿Ariba de queda? Muy buen camarón. ¿Era así, no? Sí, así era. Toda la segunda campaña me lo firmó. Hasta te encaramabas en los buses, ¿verdad? Y cuando se subían los postes. ¿Te encaramabas en los buses? Sí, señor. ¿Se acuerda cuando llovía y se subían en los postes? Ya voy, señor. ¿Te va a llamar Armando? Vaya. Qué gusto. O alguien al nombre de Armando. Vaya. ¡Mucho gusto! Yo soy Lesslie. Esta semana. Esta semana. Sí, esto se va. Le doy un volante. Ya se fue. Tengo equipo, todo eso. Aquí está, aquí está, aquí está. Qué bueno, sí. Te acompaño como siempre. Aquel día porque me robaron el equipo. Cuando íbamos para allá para... Que me asaltaron ahí. Que me acaban de asaltar a todo el equipo. Aquí en la ruta te asaltaron. Ahí me asaltaron. ¡Qué gusto! Está esperándonos y nos vamos a... ¡Por tío, dice! ¡Por tío! ¡Por tío! ¡Mucho gusto! Ahí estamos. Yo soy Evelyn. ¡Mucho gusto! Te llevas la bendiga. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Estamos a votar por tío al 25 de junio. ¡Bendiciones! Todas las papeletas. ¡Gracias! Que Dios nos bendiga. ¡Mucho gusto! Mucho gusto. A todos los ciudadanos le quieren conocer. ¡Mucho gusto! ¿Se quiere tomar una foto conmigo? ¿Cómo están? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Por tío! ¡Oigan lo que le dicen! ¡Mucho gusto! ¿Cómo te lo voy a votar? ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Es esto! ¡Mucho gusto! ¡Muchas gracias! Licenciado Komiya. ¡Avantamos! A una foto. ¡Una, dos, y tres! ¡Una, una, dos, y tres! ¡Avancemos, Luis! ¡Mucho gusto! ¡Caminamos! ¡Caminamos! ¡Caminamos, hermano! ¡Quidado se cae ahí Alfonso! ¡Un saludo para los que nos están viendo en Facebook! ¡Echo gusto! ¡Los ciudadanos y paisanos capitalinos! Nos están viendo aquí... No, pero ahí está, por ahí está Lucy, porque no traigo mi teléfono. ¡Alfonso, no le vi el número! ¡Ah, va, no lo escribes! ¡Él sí no lo ha cambiado! ¡Yo sí tengo otro de Congreso! ¡Gracias a todos! ¡Les pedimos el voto para Viva en las 5 papeletas! Para poder hacer... ¡Ahí estamos! ¡Ahí vamos a estar! Ahorita porque andamos trabajando en campaña... ...que se acerquen aquí al Mercado de Guarda... ...que conozcan al Partido Viva, a los candidatos... ...y el 25 de junio, recuérdense... ...en todas las papeletas votar en Viva. ¡Mucho gusto saludarlos! Y en los próximos insistí... ...porque vos encabezando... ¡Aquí se vaya! ¡Sea bendita su generación, por cierto, por lo que dicen por Guatemala! ¡Sea bendita! ¡Sea bendita! ¡Te regalamos! ¡Te regalamos! ¡Te regalamos! ¡Nos vemos esta semana! ¡Nos vemos esta semana! ¡Yo viajo con todo el equipo! ¡Todo lo que quieras! ¡Papá y hermano! Yo voté por usted... ...cuando usted estaba... ...lozándose de su partida... ...que llegó presidente... ...el FRG... ¡Mira, regalo una gabacha! Bueno... ¡Con mucho gusto! ¿Se la ponen verdad? Viva, viva, porque usted es chiquita Ya le dimos acá No se nos puede atender, yo trabajo Ah, en serio Pues ahorita que Pase todo esto, como estamos Están yendo de trabajo, pero con mucho gusto Yo estoy en el 7 y 10 Y ahí platicamos, yo trabajo mucho con San Juan de Dios Ahorita si no lo traigo conmigo Pero con mucho gusto Ahí en el 7 y 10 está mi oficina Y podemos trabajar con el Rus Yo trabajo mucho con San Juan de Dios, por ejemplo Con muchísimo gusto Estamos a la orden Gracias, me gran presidente Al fondo por ti Así que Haciendo el saludo ¿Tú estás grabando una hoja? Voy retirando las heritudes Ya venos por esta Ahorita vamos a ver me dio algo para para mi comer gracias diputado gracias gracias vamos avancemos ustedes también quieren